de la carta del apóstol san pablo a los efesios bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en él con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor y determinó porque así lo quiso que por medio de jesucristo fuéramos sus hijos para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su hijo amado con cristo somos herederos también nosotros para esto estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad para que fuéramos una alabanza continua de su gloria nosotros los que ya antes esperábamos en cristo bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre alabad siervos del señor alabad el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes Los príncipes de su pueblo Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús, mientras decía estas cosas, una mujer del pueblo gritó Dichoso el seno que te llevó, y los pechos que te criaron Pero él le replicó, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan Gracias por ver el video